Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Empezamos con los tutoriales de Planet y para empezar vamos a configurar Planet para que funcione perfectamente. Para tener Planet bien configurado nos dirigiremos al cajón de aplicaciones. Aquí encontraremos la opción de ajustes. Aquí podemos configurar nuestras opciones como el sistema de unidades, el idioma, el correo, lo podemos dejar a nuestro gusto. Pero hay un par de opciones que son muy importantes para que Planet funcione bien. Una de ellas la encontraremos en la sección de elevación. En esta opción tenemos que marcar usar archivos srtm fuera de línea. Estos archivos son archivos de elevación que los podemos descargar de internet. Os compartiré el enlace en la descripción del vídeo. La página de cuestión es esta. Aquí podemos seleccionar los archivos de nuestra región. Por ejemplo, para Mallorca yo he descargado estas dos, pero he aprovechado y he descargado todas las del territorio. Todas las de España. Una vez descargados tenemos que copiar los archivos en nuestra carpeta de dispositivo. Tenemos una carpeta que se llama PFT, Planning for Photographers, y dentro una carpeta que es HGT. Aquí dentro copiaríamos todos los ficheros que tenemos de elevaciones. Una vez realizado esto, ya tenemos preparado Planet para las elevaciones. Estas se representarán y veremos cómo la representación funciona mucho más rápida. Otra opción a tener en cuenta es la elección de nuestra cámara. Yo en mi caso uso un Olympus micro 4 tercios y aquí podemos ver todos los tipos de cámara disponibles. Una vez realizado esto, ya tenemos disponibles las elevaciones. Si situáramos el pin cámara y el pin de escena, y activamos la visión virtual, aquí ya nos saldrían las representaciones de las elevaciones. Y si pulsáramos la nueva funcionalidad, cambiaremos de focal, y si pulsáramos la funcionalidad de 3D, aquí ya veríamos todas las elevaciones en tres dimensiones. Como podéis ver, aquí ya se representan. Con todo esto ya lo tendríamos todo preparado. Yo recomiendo hacer una copia de estos ficheros y de las planificaciones en Dropbox. Planet por defecto no tiene ninguna opción de copia de seguridad, así que es muy recomendable que lo instaléis. En un vídeo anterior ya comenté que uso Dropboxync y sincronizo esta carpeta de Planet, la carpeta PFT. De esta manera tengo todos los marcadores, los planes y las elevaciones con copia de seguridad. Con esto ya tendríamos nuestro Planet preparado para planificar. En próximos tutoriales empezaremos a repasar la interfaz. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dar un me gusta, suscribiros y comentarme que os gustaría más que explicaran en los vídeos. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Hasta luego!